Quiero llevarte y asumirte el amor Déjame tocarte, tu cuerpo está pidiéndolo ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! El legendario Martínez De Hugo Martínez ¡Sabrosito, sabroso! Tengo tantas ganas de ti Amarte es el esencial Me desespero si no estás aquí ¡Huepa, huepa! 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 Javi Garza Tengo tantas ganas de ti Amar de ser esencial Me desespero sin estar aquí Esa es que no puedo Y mientras tanto sigo esperando Que vamos a estar contigo y conmigo Hoy yo quisiera volver a ser tu amigo Tengo los privilegios que teníamos antes en el colegio En serio, me ha subido y no me dio nada Y me hecha moquita, tan bonita Sabes que aquí si te quiero, de aquí si te quiero Y conmigo ya quiero ser Como día de semana, bienvenida a que mi cama de esto Tengo tantas ganas de ti Amarte esencial Me desespero si no estás aquí Regresa y no puedo Una vez más Chóquenme a mí Ya sé la gente Que te quede claro, eh Yo sería Cristina Y este es el equipo de estrellas Pa' que lo sepas Y este es el equipo de estrellas ¡Suscríbete al canal!